Gente bonita, gente hermosa, gente envidiosa y vanidosa, este video es nada más para mostrarles el hotel en el que nos vamos a hospedar en esta estadía que vamos a estar aquí los 4 días de Expomoto CDMX en el World Trade Center Esta es nuestra habitación, que está dentro con tarjeta bien perrón, pero me van a hacer el paro Ay, me abrieron sin bomba, muchas gracias, ah, chingado, es automático esto, que pedo, a ver, déjale, cierro Abra cadabra, ala, guachamanda, pues ya, primero nada más entrando, está el sillón del amor y un espejo ¿Qué trae, mi gente? El sillón del amor y dejamos ya unas maletas porque pues vinimos ya en caliente Este, a dejar lo que íbamos a dejar porque nos tenemos que regresar y aquí hay una, aquí está la cama en donde, pues está perrona, ¿no? Que me va a tocar a mí, que sí he chamaromas, banda, miren, guachene Simón, sí he chamaromas Vamos a ver qué tenemos aquí porque, ay perro, unos vasos, no se ven Ah, estos, estos van para mi casa, banda, este va para mi casa, este obviamente también va para mi casa Acá hay, ¿qué es esto? Un refri Ay perro, una pezzi abierta, una pezzi abierta, banda Y ya lo pisteo, ay una pezzi abierta, esta sí Esta sí nos la vamos a tomar Para no engordar Aquí abajo Tenemos, no tenemos nada, creo que es para sacar las tazas Aquí todo vacío, todo normal, un escritorio para guapiar una cartera no sé quién Y vamos a ver hacia dónde está la vista Ah, chingada, está cerrado La vista está Hacia otro hotel No hay nada que ver Entonces ya le bailamos Y pues nada más, son dos camas Aquí vamos a dormir, banda Cuatro personas, no sé cómo le vamos a hacer Porque yo voy a dormir en esa Y luego aquí va a dormir el mexican, tengo entendido Otro compa, Julio Titlán va a dormir en el sillón del amor ¿Qué es esto? A ver Ah, sí, el closet Con su respectivo Ay, no tengo aquí unas monedas Con su respectivo Para que no te roben las cosas Tu caja fuerte Una plancha para plancharte el cabello Un burro para que duermas ahí si quieres Y unos ganchos, banda Pues, ¿qué les puedo decir? No es como cosa del otro mundo Pero a ver, déjenme a ver ¿Qué es esto que está acá? Es como para moverle Timón Ah, aquí le mueves A ver, luces Y aquí las prende, las apago ¿Qué onda? Ah, cabrón, sí Vamos, cabrón De aquí Y watch it, ¿eh? Le prendes de aquí Y luego las cortinas Le aprietan aquí Y acá se abren Watch it, ni Batman Tiene esta madre Se está abriendo sola, carnal ¿Ya ven? Yo no sabía O sea, yo llegaba Y le iba a jalar Que se va abriendo Se abre solo Mi Luis Moto Un placer que estés por acá Y andamos al cine, señores Vamos a cerrar la cortina Porque ya vimos cómo se abre Bueno, yo creo que la vamos a dejar así, ¿no? Anda, acaba de llegar Mexican Bikers Aquí anda el estimado ¿Sí se lavó las manos? Simón, sí se... No, creo que no se lavó No, no Me trae las manos secas Bueno, entonces por aquí Si le aprietan otra vez aquí La cortina se va a cerrar Algún día Algún día Algún día Ahí está Ay, perro Yo tengo que ponerle un beso a mi cuarto, anda Uy, esto es... ¿Eh, qué pasó? Por favor Es que el teléfono me voy a sentar Nah A ver, le voy a volver a apretar A ver si ya se cierra Miren, ahí dice que pausa cortinas Y va para arriba Bueno, no sé Ya no se pudo mover El baño, banda Este es el baño Ay, perro Tenemos aquí una piscina guapa Para que te agarres Para que no te hagas la madre Yo creo que es para que salga el agua Simón, sí es para el agua Una toalla que obviamente no vamos a utilizar Hay jaboncitos Este creo que también es para la arena Vamos a ver qué es Simón, miren, pa' cuándo yo Yo que traigo el cabello largue Con este te lo pones en la greña Y ya no te muevas el cabello Es algo normal Jaboncito, unas botellas de agua Y dice por favor vuelva a usar las sabonas y tu alias Vuelva, pues Ay, no sé Y pues la regadera Nada fuera de lo común, banda Todo normal Todo correcto El inodoro Y pues mi banda ¿Qué más les puedo contar de esto? Entonces, nada más les dejo este video Para que ustedes vean un poquito De cómo es Uno de los hoteles Dos, tres chéveres De aquí de Sudmux En donde nos vamos a hospedar Estos cuatro días Y acuérdense, banda Que estamos aquí tendidos Como bandidos Y que más, mi gente ¿Qué más?